Imprimí mi historia académica, es decir, el detalle de todas las materias que sufrí, que disfruté, que me estresaron durante siete años. Vamos a revisarlas. Vamos con la otra mitad. Acá nos quedan otras materias. ¿Qué sigue? Teoría de circuitos 2. ¿Es como la continuidad de teoría de circuitos 1? No. Se va a hacer que es otra cosa. Entre circuitos 2, uno aprende dos cosas. Aprende análisis de circuitos y síntesis de circuitos. El análisis es, dado un circuito con ciertos parámetros y características, analizarlo. ¿Qué es analizarlo? Es conocer el valor de la tensión, de la corriente, en ciertas condiciones, potencia, energía, pero a fondo. O sea, análisis de circuitos en términos de estabilidad. ¿Cómo caracterizamos la improfundidad del comportamiento dinámico del circuito? ¿Tiene polos? ¿Tiene ceros? ¿Qué es un polo y un ceros? Bueno, los polos y los ceros son cualidades del circuito para poder caracterizar su estabilidad a grandes rasgos. De poder saber en qué condiciones la entrada no produce una salida que se va a los caños, que explota, por así decirlo. Entonces, la entrada tiene que tener ciertas características para que la salida sea acotada y exista y demás y demás. Bueno, ahí se usan números complejos. Ahí se usa obería le complejo. Transforma de Laplace. De acá a la China. Y trabajas con Laplace. Y trabajas con Laplace. Y los polos son crucecitas en el plano de Laplace. Que es un plano complejo. Y uno usa todo lo que aprende en matemáticas de todo. Y en la segunda mitad, síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es un proceso en el cual yo, de alguna manera, sintetizo un circuito o diseño un circuito con ciertas características de comportamiento dinámico. Es decir, quiero que este circuito sea estable en este rango, que tenga ciertos polos, este comportamiento dinámico. Bueno, estoy en esta configuración. Quiero que armame el circuito. Arma los capacitores, los inductores, conectalos, para que se comporte de esta manera. Síntesis. Me encantó esta materia. Me encantó. ¿Qué saqué? Un 9. Me encantó esta materia. A veces la nota refleja qué tanto te gustó. A veces no. Bueno, he tenido materias que me han encantado. Me han gustado muchísimo. Y sin embargo, no solo las desaprobé, sino que las tuve que recursar. Así que imaginate. Siguiente. Economía y organización industrial. Acá aprendemos... Me acuerdo del profesor, sí. Tremendo... Tremendo profe. Un payaso iba a decir. No, pero en el buen sentido de la palabra. Un profesor muy buena onda. Muy buena onda que nos enseñó muchísimo sobre el contexto político de un ingeniero, básicamente. Dentro de una industria. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que un ingeniero tiene? Aprendimos sobre economía. O sea, las variables micro y macro económicas de una empresa o de un país, de una organización, de lo que sea. Aunque no me acuerde mucho, recuerdo que fue una linda experiencia ir a cursar economía. Me saco un 9. Circuitos electrónicos 1. Bueno, una vez que en la materia anterior, que es dispositivos, apretiste a modelar un dispositivo, un transistor, un diodo. Bueno, ok. Hagamos algo con eso. Un amplificador. Entendamos cómo es la ganancia de un circuito. ¿Qué es la resistencia de entrada, la resistencia de salida? ¿Qué es eso? Es... Bueno, cuando yo tuve un circuito que uno lo puede pensar como un cuadripolo muchas veces, con dos cables de entrada, dos cables de salida, uno aplica una tensión a la entrada y pone una carga a la salida. Y en esa carga aparece una corriente. Bueno, a la entrada vos, al aplicar la tensión, va a aparecer una corriente también. Bueno, la relación entre esa tensión y esa corriente de entrada da a entender que el circuito responde como si tuviera una resistencia de un valor que es esencialmente tensión sobre corriente. ¿No? Tensión dividido corriente. Esa es la resistencia de entrada del circuito. También tiene una resistencia de salida. Eso te permite calcular que tan adaptados estén varias etapas, por ejemplo. Tengo dos etapas, un amplificador, otro amplificador. Bueno, para que la potencia, la transferencia de potencia sea máxima, tiene que haber cierta resistencia, adaptación de resistencia. Adaptación de impedancia, se llama. Esto pasa mucho en audio, ¿no? Audio está, esto está por todos lados. Me gustó, me gustó un montón de circuitos. Uno, pero no la probé. No la probé, desaprobé. O sea, no llegué a promocionarla. Tuve que recursarla. Señales y sistemas. Esa es la materia siguiente. La materia. Junto con medidas eléctricas. A mi entender, señales y sistemas es una materia que es heavy. Es una materia... Cuando digo heavy, digo señales y sistemas. Cuando digo medidas eléctricas, esas dos que vengo mencionando, rescatando hasta ahora. Las que te... Te pegan una cachetada muy fuerte. Son materias que te ponen a prueba, que te llevan al límite, creo yo. Que te llevan al límite. Las otras te exigen, si querés. Te exigen muchísimo. Pero estas te llevan al límite. En señales y sistemas uno aprende, esencialmente, cómo matemáticamente podemos trabajar con señales. Señales, que son, que pueden ser señales de tensión, señales de corriente, pero no nos metemos entendiendo señales de tensión o de corriente, sino señales en sí. Procesamos esas señales. Trabajamos con qué relación tienen dos señales diferentes. Entonces, tratamos de calcular la energía, la potencia de esa señal. Como si fuera un... Como si fuera una especie de matemática aplicada a ingeniería. Como que uno aprende un montón de herramientas matemáticas que son aplicables a ingeniería de manera directa. Especialmente en electrónica. Cuando uno quiere procesar señales de radio, procesar datos, cuando uno tiene un ancho de banda limitado y quiere hacer cosas. Bueno, señales y sistemas. Bueno, si ingeniería tiene a matemática A, matemática B, C, D y E como estructura, como para poder describirse, si querés, términos teóricos. Bueno, ingeniería, ingeniería electrónica, tiene a señales y sistemas como su matemática, si querés. Una materia muy, 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 muy interesante. Aprendes también sistemas. Bueno, ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa cuando tengo un sistema? ¿Cómo caracterizamos al sistema? Matemáticamente. ¿Qué es un sistema? ¿Un sistema continuo, discreto? Buenísima. La probé con un 7, la promocioné. Y acá fui ayudante de cátedra por primera vez. Y bueno, me encantó. Señales, me gustó muchísimo. Me gustó enseñarla, me gustó comprenderla, ir al fondo. O sea, ¿qué materia? Dios. Ingeniería legal. ¿Ves un poco de contexto legal con respecto a la ingeniería? Un poco de leyes, un poco de... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad legítima y legal de un ingeniero, de una organización? Aprende a entender qué es un contrato, qué es un acuerdo, un contrato laboral. Un poco de leyes laborales, justamente. No me encantó, la verdad. Pero bueno, ahí está. Estuvo, existió, pasó, sin pena ni gloria. Un 6. ¿Seguimos? ¿Para qué me tuvo un mate? Sigue. Control y servomecanismos. Ah. Acá uno empieza a entender... Empieza a entender los fundamentos del control. El ABC es el control. ¿Y qué es el control? Voy a poner un ejemplo. Imagínate el dron. Vos tenés un dron, ¿no? Que está volando. Bueno. ¿Qué sucede? Para que ese dron esté estable o se mueva en línea recta, considerando una línea en el espacio, ponele. Tiene que poder reaccionar en tiempo real a las condiciones climáticas, por ejemplo. Si hay viento, tiene que poder responder. ¿Qué significa eso? Que bueno, tiene que poder corregir la trayectoria para poder mantenerse en línea. Y como ustedes saben muy bien, lo hacen muy bien los drones, pero excelentemente bien. ¿Cómo logran eso? Tratan de leer, a través de un sensor, cuál es la posición o el efecto que el viento tiene sobre el dron. Lee esa información y actúa modificando la velocidad de giro de los rotores de manera inteligente. Y se arman de agarras en bloque. Y los modelas usando transformadas, por ejemplo. Transformadas Z. Transformadas de Laplace. Eso es un aprendo en control. ¿Vieron lo que hoy les dije de polos y cero? Bueno, acá se mete de lleno en eso. Saqué un 6. Promocioné con un 6. La siguiente. Introducción a los sistemas lógicos digitales. Acá uno aprende a programar en VHDL. En este caso. Yo no sé ahora cómo será, la verdad. Pero bueno, ahora será distinto. Pero en esta época aprendíamos a programar en VHDL. Y trataba de, bueno, a través de un código, tratar de procesar ciertos datos para poder tomar decisiones. Armar un código que haga algo. Que gestione información y que responda de alguna manera. No me encantó, la verdad. Introducción a los sistemas lógicos digitales. Pero bueno, pasó ahí. Sin pena ni gloria. Siguiente. Máquinas de instalaciones eléctricas. Bueno, máquinas es una... En máquinas aprendemos un poquito de lo que saben muy bien los ingenieros eléctricos. Los ingenieros eléctricos se dedican a fundamentalmente comprender y dominar todo lo que tenga que ver con la distribución de la energía eléctrica. Que en general se hace en alta tensión. Y para poder hacer eso, se utilizan máquinas eléctricas. Y se entiende como máquina eléctrica a, por ejemplo, un transformador, un generador, un motor. ¿Qué es un transformador? A ver, lo voy a decir en palabras sencillas. Son dos bobinas que están conectadas por un núcleo de metal laminado. Que lo que hacen es, bueno, entrar con una tensión y una corriente y salir con otra tensión y otra corriente. Conservando la potencia. Teniendo algunas pérdidas en el camino. Eso es un transformador. Un generador es un sistema que es como la inversa del motor. Girando el eje puede generar una tensión. Estudiar eso y entender el ABC de esas máquinas, uno lo aprende acá en máquinas. Y aprende algo también de instalaciones. O sea, si uno tiene una red y baja una línea y pone un tablet y pone... Bueno, eso más o menos lo aprende acá. Sacé un 7. Me acuerdo que me costó un poco, pero... Me costó un poco porque no me encantaba. A mí me gustaba más lo mini, lo chiquito, lo electrónico, lo mágico. La siguiente es inglés. Que no era una materia que se dictaba ni se cursaba. Era un examen, esencialmente. Pero es obligatoria. Creo que la podés hacer en cualquier momento. No sé cómo será ahora. Pero ahí está. circuitos electrónicos 2. Como podrán ver, circuito electrónico es una materia recontra de ingeniería. Una materia que me costó muchísimo. Acá uno entiende en profundidad cómo diseñar, analizar y entender cómo funcionan los circuitos electrónicos complicados. Discretos. O sea, con elementos discretos. Transistores, diodos. Que los agarrás y los conectás. Pero, por ejemplo, ¿cómo funciona un amplificador? ¿Qué es un amplificador? Bueno, un sistema electrónico que amplifica una señal de tensión, por ejemplo. Entrás con milivolt y salís con volt, por ejemplo. Entrás con una señal que varía en el orden de los mili y salís con una señal que varía en el orden de los volt, por ejemplo. Y eso sirve para amplificar, por ejemplo, la señal de un micrófono. Un montón de cosas. Está buenísima. Está buenísima. Esta materia está tremenda. Porque te das cuenta que no alcanza con conectar dos transistores y tres resistencias. Porque eso te va a dar una ganancia determinada y vos querés más ganancia. ¿Y qué haces? ¿Ponés otro al lado? Y no, otro al lado no va a cambiar mucho las cosas. Tienes que poner otro de manera inteligente. Pensar, intentar amplificar el lado positivo por un lado, el lado negativo por el otro. Obtener el doble de ganancia haciendo eso. Armar varias etapas. Y si tenés, por ejemplo, una radio y querés recibir una señal de radio, ¿cómo hacemos para poder poner un parlante y escuchar la señal que me llega de AM, por ejemplo? Bueno, eso lo aprendés ahí. Una materia exigente. La tuve que recursar. Ah, no la pude aprobar. Comunicaciones. Adrián, si estás viendo esto, te mando un abrazo. Adrián fue el profe que tuve en comunicaciones. Un gran profe. Bueno, comunicaciones fue una de las primeras materias que yo dije, uh, esto como señales y sistemas. Esta materia es de lo que a mí me gusta. Es como la continuación de señales y sistemas, de alguna manera, más o menos hablando. Obviamente que son correlativas. En comunicaciones uno aprende cómo funciona y cómo modular matemáticamente un transmisor, un receptor y un sistema de comunicación de los analógicos. O sea, recibir una señal de FM, por ejemplo, de AM y algunas otras variantes. ¿Qué pasa con el espectro en frecuencia? El espectro en frecuencia esencialmente como un espacio en el que vive la señal en el dominio de la frecuencia. O sea, acá en el espacio físico tenemos un espacio. Este termo ocupa este lugar y este mate no puede ocupar ese lugar porque lo está ocupando el termo. Bueno, en el dominio de la frecuencia pasa algo parecido. No se pueden solapar porque si no uno se entiende, no se puede recibir esa señal. ¿Sabes qué aprenden acá? Aprenden el concepto de ruido. ¿Escucharon eso alguna vez? La tele, la tele analógica de antes. Cuando uno prendía la tele, lo que uno estaba viendo era el conjunto de señales que estaban llegando a la antena. Que eran una mezcla de cosas de todo color y tamaño que dan por resultado eso. Entonces, entender matemáticamente cómo modelar, cuantificar y comparar ese ruido con una señal que me interesa, bueno, uno lo aprende en comunicaciones. Tremenda. Tremenda materia recontraexigente. La pronuncié con un 8, pero recontraexigente. Había que dominar mucho de las señales. Si vos señales necesitas y no más comunicaciones, estás complicado. Circuitos digitales y microprocesadores es como la continuación de introducción a los sistemas lógicos digitales. Acá se forman como caminos, ¿no? ¿Vieron? Señales y sistemas, comunicaciones. Programación de datos, introducción a los sistemas lógicos digitales, después vino circuitos digitales y microprocesadores. Por otro lado, dispositivos electrónicos A, circuitos electrónicos 1, circuitos electrónicos 2. Son como tres caminos, ¿lo ven? Siempre había el alumno que le gustaba más un camino que otro. A mí me gustaba más la parte de comunicaciones. ¿Qué sé yo, viejo? Para mí una señal que baja por el aire y que no la ves, la podés recibir a distancia, como el Voyager, por ejemplo, que lo mandaron hace cuántos años ya. Y estás recibiendo señales. Eso, para mí eso es mágico. Hacer broadcasting, o sea, tener una antena emisora y que todos puedan recibir y que podés tener todos los receptores que quieras. Eso es mágico. ¿En qué estamos? Ah, estamos en circuitos digitales y microprocesadores. ¿Qué es lo que uno acá aprende? Bueno, aprende a programar un microcontrolador y a entender cómo funciona un microcontrolador. Y a programar con uno en particular. Dicho sea de paso, aprendí a programar en C en programación de estructuras de datos. Ahí aprendí a programar en C. Programamos un microcontrolador y es tremendo porque el microcontrolador es ese chip que vos ves ahí con 32 patas por lado. Una cosa increíble, pero la tuve que recursar. Teoría de las comunicaciones. La siguiente es teoría de las comunicaciones. Esta es como la continuación de comunicaciones. Y acá uno, ¿qué hace? Bueno, como de alguna manera lo mismo que hizo en comunicaciones, pero con sistemas digitales. No trabaja con señales continuas, sino con conjunto de datos. Con ceros y unos. Una ristra de ceros y unos. ¿Cómo transmitimos eso? ¿Cómo lo recibimos? Y si hay error en el medio, y si se pierde un beat, ¿cómo hago para corregirlo? Teorema de Shannon. Sí, no, no, no. Eso está buenísimo. Pero no la pude promocionar. Me acuerdo que acá fue cuando... Bueno, no importa. Tuve una beca que me fui de viaje y no pude estudiar a fondo. Pero no importa. La tuve que... La tuve que... La llegué a final. Y como me había gustado tanto, me había encantado. O sea, el profe es brillante. Éramos pocos alumnos, me acuerdo. Éramos como 10 más o menos. Claro, esto es una de las últimas materias allá. Me había gustado tanto que para el examen final había estudiado un montón. Está muy buena esta materia porque a mí me cayó la ficha de entender que en el aire un beat se puede dar vuelta y corregirlo. Y entender que en realidad no hay 0 y 1 por el aire, ¿no? Eso no. En realidad hay señales analógicas que son las que realmente viajan. Y que tenés que decodificar eso. No, no, no. Me encantó. Ah, me saqué un 10 en el examen. Porque me encantó. Fue tremendo. Me acuerdo que fueron preguntas y les empecé a hablar, empecé a hablar. Electrónica de potencia. Electrónica de potencia era una optativa. O sea, yo podía elegirla. Elegí hacerla pero la abandoné. Me cambié por otra, hice otra. Porque no me gustó. Creo que fui una semana, así que no tengo mucho para decirles. Creo que hablábamos de circuitos de potencia. La siguiente es instrumentación y comunicaciones industriales. ¿Qué es lo que aprendimos ahí o qué es lo que supuestamente aprendimos? Dentro de una planta industrial, ¿cuáles son los protocolos, sistemas y estándares para poder manipular la información que se envía y se recibe desde y hacia las máquinas y sistemas de información? Computadoras, sensores y demás. Si la estudiás muy bien y te la enseñan muy bien, está buenísima. Está buenísima. Siguiente. Circuitos electrónicos 2. Bueno, esta es la que hice hoy, la que les dije hoy. La cursé de vuelta y me encantó. Me encantó. Me encantó. Me gustó muchísimo. Pero me costó. Fue una de las que más me costó. Saca un 6. Después, acá está circuitos digitales y microporzales de vuelta, que una vez más la tuve que cursar. Siempre que recurse, recurse una sola vez y ya estamos en las últimas. Sin aire, ahora se viene lo más de las últimas materias. A ver. Mediciones de alta frecuencia. ¿Vieron lo que aprendimos hoy en medidas eléctricas? Que les dije. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer lo mismo pero en un circuito en alta frecuencia? Es decir, si la excitación del circuito opera en alta frecuencia. En el orden de los megahertz. O sea, millones de ciclos por segundo. Bueno, lo que sucede es que todo el circuito cambia. Se comporta diferente. O sea, todo lo que aprendimos, todo lo que aprendí en teoría de circuito y demás, de repente no servía. Es como, y pero, es todo al revés. En realidad sí servía, pero el circuito se comporta de manera análoga. Como que pasas a otro metaverso. Como que todo cambia, pero cambia más o menos de manera simétrica. De alguna manera, como que los inductores se comportan como capacitores. Los capacitores se comportan como inductores. Y así. Los cables se comportan como inductores. Pasa algo así. Entonces uno crea modelos y uno empieza a entender, bueno, una línea de transmisión. ¿Qué pasa en alta frecuencia con una línea de transmisión? Uno entiende ahí, empieza a medir y se da cuenta que, pucha, todo cambia. En alta frecuencia todo es distinto. Saco un 7. Siguiente. Sistemas de comunicaciones 1. Bueno, esta es ya una de las últimas. Aprendimos de un punto de vista superficial, mecánico y operativo los fundamentos de los sistemas de comunicaciones tradicionales. Por ejemplo, teléfono, operadores de teléfono, teléfono de línea, transferencia de datos, recepción de datos, cosas así. La promoción es con un 6, pero no me voló la cabeza. Yo dije, eh, si me encantó comunicaciones, sistema de comunicaciones, me va a gustar mucho más. Bueno, no. Una vez más. No sé si era por el profe o por la manera que tenían de darla. Después, al año siguiente, cambió el profe. No me encantó, la verdad. De alguna manera, no sé por qué, pero cuando uno más piensa, a mí me pasó esto. A mí me pasó esto. Cuando uno llega al final y uno piensa que más le van a gustar las cosas, bueno, se encuentra con que hay materias que te supone que tienen que ser hermosas y resulta que te llevas un fiasco. Esta fue mi experiencia. Ojalá que las cosas cambien. Hay muchas cosas que cambiar. Por suerte, un tiempo después, en la Facu se pusieron las pilas y actualizaron un poco el plan de estudio. Así que ahora Ingeniería Electrónica tiene un nuevo plan, que es el plan 2018. Que, bueno, las materias son distintas y algunos profes cambiaron. Y eso me pone muy contento. Y no solo eso, sino que apareció una nueva carrera. Ingeniería en Telecomunicaciones. Una de las últimas, ya quedan cuatro. Control moderno. ¿Vieron lo que aprendí de control y servomecanismos A? Bueno, ahora en control moderno eso lo recontra potencias. Es como control y servomecanismos A con esteroides. Un amigo decía, es como que uno va a fondo con control. A fondo con control. Y entiende sistemas de controles digitales y analógicos, pero a fondo. Con sistemas de control ya pensados. Caracterizando a un sistema, pero agregando un controlador a un lazo. O sea, a ver. ¿Vieron que hoy les hablé del dron? Bueno, el dron tiene, esencialmente. Un actuador, que es el rotor del motor, si querés. De la hélice. Y tiene un sensor. Entonces, lee información del sensor. Decide, en función de lo que lee el sensor. Obviamente que lo que entra al sensor es viento, ¿no? Bueno, o la posición, la inclinación, no importa. O sea, sensa un estímulo físico del exterior. Procesa ese dato y actúa en consecuencia. Eso es un lazo cerrado. Es una realimentación negativa, se le llama. Porque cuando alimentás el lazo para disminuir esa variable. Bueno, más o menos a grandes rasgos. Es un tipo de realimentación que se llama negativa. Eso tiene un comportamiento dinámico determinado. Bueno, si vos en el medio pones un controlador. Que es otro sistema. Esencialmente es otro sistema. Que modifica las características del sistema original. No es que las modifica. Sino que el resultado es un sistema distinto. Por así decirlo. Bueno, el sistema se va a aportar distinto. En esta materia aprendemos a diseñar ese. Ese elemento. Ese bloquecito. A fondo. Está buenísimo. Saca un 8. Sistema de comunicaciones 2. Que es la continuación de Sistemas 1. Que fue igual que Sistemas 1. Pero con otros temas. Más relacionado con informática. O sea, te decían. No sé. Se tiene una transferencia de bit. De tanta cantidad. Se recibe tanto. Si la perdgas tanto. ¿Cuánto da el resultado? ¿Cuánto llega? Bueno. Hay que hacer una cuenta. Una regla de tres. Y salía. Me encantó, la verdad. Creo que se podría trabajar mucho. Ahí. En hacer un montón de cosas más. Saca un 7. Promociones con un 7. Bueno. Después viene la práctica profesional supervisada. Que es más que materia. No es una materia donde tenés un profe que te enseña. No. Dos opciones. O te metés a un laboratorio. Contarles y decirles que querés hacer una PPS. O te metés a una empresa. Y a través del convenio de la facultad. Haces la PPS. ¿Qué es la PPS? La práctica profesional supervisada. Bueno. De alguna manera simular a que sos ingeniero. Por un ratito. Hacer alguna práctica. Algún algo que tenga la pinta de ser ingeniería. Y que, bueno. Puedas presentarlo como tal. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Qué sé yo. Depende de lo que hagas. En mi caso. Me metí. A un laboratorio de la facultad. Y. Y les comenté que tenía que hacer la PPS. Y me propusieron. Que yo caracterice. E investigue. Y pueda decir. Cómo funciona. Un generador de señales nuevo. Que había llegado. Que nadie conocía. Ni nadie había utilizado. Entonces el bicho estaba ahí. No estaba la hoja de datos del fabricante. No había nada. Había que buscarlo todo. Había que, bueno. Prepararlo para que lo puedan usar. Algo así. Y bueno. Hice eso. Proyecto final. ¿Qué es el proyecto final? Bueno. Similar a la práctica profesional de sumarizada. Pero. Es un trabajo. Mucho más extenso. Donde tenés que. Eligir un tema. Y desarrollar algo. Alrededor de ese tema. Dando luz. Más o menos. O intentando. Estar cerca. De algo más o menos novedoso. Si querés. Desde algún punto de vista. No vas a descubrir. La polvora. Ni vas a descubrir algo nuevo. Pero. Vas a hablar de algo que más o menos está bueno. ¿Sí? Y si no está buena. Bueno. Le podés dar una vuelta de rosca. Para que veamos las cosas de otro punto de vista. Algo así. No necesariamente tenés que diseñar algo desde cero. Pero ahí podés investigar sobre un tema. Y llegar a algunas conclusiones. A mí me llevó un año y medio. Muchísimo. Y. ¿Qué es lo que hice? Bueno. Investigué a fondo. Todo lo que tiene que ver con el procesamiento de señales de GPS. Uno puede decir. Ey. Dame el GPS sirve para andar en auto. No. O sea. Cualquier sistema de localización de cohetes. Por ejemplo. Para poder poner satélites en órbita. Cualquier sistema para localizar a un objeto en el mundo. Utiliza un GPS. Y. Es tremendo. Porque el GPS es un receptor pasivo. Que lo único que hace es recibir. Señales que emiten los satélites que están en órbita. Y necesita cuatro. Para poder saber dónde está. Ubicarse. Y es tremendo. Porque llegan señales. Llegan señales. Llegan señales. Y no solo llegan cuatro. Llegan muchas más. E incluso llegan rebotes. Ah. Tengo una pared. Tengo el satélite. Emite. Le llega. Al receptor. Le llega la señal. Pero también le llega el rebote. Porque lo peor. Es que no es que le llega uno. Le llega otro. Le llega mezclado. Le llega la suma de señales. Y muchas otras cosas más. Y ruido. Bueno. Lo que hice fue investigar a fondo. El procesamiento digital. De señales de GPS. Para poder mitigar. O diseñar un sistema de mitigación. Del multicamino. ¿Qué es el multicamino? Esa señal que rebotó. Cuando no llega como rayo directo. Sino que llega por otro camino. U otros caminos. Bueno. Diseñé un sistema para poder cuantificar de alguna manera ese multicamino. Poder diferenciarlo del directo. Y poder mitigarlo. O sea. Reducir sus efectos. ¿Por qué? Y porque sucede que si hay multicamino. O sea. Si hay rebote de señal. La estimación de la posición de ese objeto. Tiene un error que puede ser muy grande. Del orden de los 20 metros. Más o menos. Y uno puede decir. Ey. Pero. No pasa nada. Si miro el GPS. No me importa. Si estoy acá o estoy en la verdad de enfrente. Más o menos me ubico. Ok. Pero cuando querés poner un satélite en órbita. A vos te interesa muy bien. Que no haya un error de 20 metros. Porque ese error de 20 metros. Lo tenés si estás quieto. Pero si el cohete se está moviendo a 700 kilómetros por hora. O más. El rebote tiene otros efectos. Bueno. El multicamino hay que conocerlo muy bien. Pero bueno. Hice ese código. Pero para hacer ese código. El trabajo que tenés que hacer es gigante. Porque tenés que procesar. Hice una señal de alta frecuencia. Entonces tenés pocos datos en realidad. No tenés muchos datos. Mirá. La señal oscila así. Pero tenés uno o dos datos. O uno solo. Entonces tenés poca información para saber que la señal es esta. Porque tenés un dato acá. Nada más. ¿Cómo haces? Y así con todo. Y hay errores. Estuvo bueno. Me gustó. Lo loco es que yo empecé ingeniería. Pensando que no iba a programar porque no me gustaba. Y terminé haciendo el proyecto final. Haciendo un código. ¿Qué nota saqué? Bueno. Un 10. Pero a todos le ponen 10. O sea. Si hiciste el trabajo final más o menos bien. Es muy probable que te pongan 10. No por una cuestión de derrochar notas. Sencillamente porque no hay razones para juzgarte y ponerte un 8. Sí. Realmente estuvo muy bueno tu trabajo. A no ser que sea mediocre y sea un trabajo súper malo. Y esté bien hecho. Pero sea un trabajo que no sea gran cosa. Por ahí te ponen un 8. Si querés. Pero es muy raro. En general te ponen buena nota ahí. No estoy diciendo que no lo merezca. Porque creo que lo merecía. Honestamente. Creo que merecía un 10. Porque hice un trabajo muy fino. De mucha investigación. De mucho desarrollo. De mucho trabajo. Donde estuve un año y medio todos los días. Donde estuve mi cumpleaños. Estuve programando. Donde fui al fondo. Al fondo. Al fondo del código. Sin usar ningún paquete. De nada. Procesando todo. Y mucho estudio. Porque es una teoría muy grande. Y bueno. Y usé un montón de lo que aprendí en las carreras. Así fue Ingeniería. Con el nombre de los docentes. Y agradecer a Damián. Y a la familia de Damián. Que invierte y lo hincha. Que es Damián. Es una pena perderlo como alumno. Como es una persona. Y se mueve continuamente. Siempre estar muy inquieto. Tratando de mejorar. Y hacer cosas por internet. Y por eso. Entonces. Es una pena perderlo como alumno. Y es una gran satisfacción. Verlo como ahora. Como ingeniero. Así que esperemos. Así que la verdad. Yo al ver esto. Tengo una sensación. Semi amarga. Semi amarga. Por un lado. Extraño. Extraño mucho esto. Porque extraño. Ser estudiante. Yo recuerdo que tenía un profesor. Adrián Carlotto. Que me decía. Yo estaba ahí estudiando. Estaba preocupado. Estaba estresado. Estaba pasado de rosca. Y él me decía. Disfruta. Disfruta Damián. Disfruta de esta época. Que es hermosa. Y yo no entendía. No entendía. Que me estaba diciendo. Y hoy. Cuatro años después de recibirme. Puedo darle la razón. Estar acá. Y dedicar tiempo a vos. Crecer como profesional. Aprender el ABC de un mundo. Que puede tener sus altos y bajos. Puede ser exigente. Puede hacerte llorar. Puede darte dolores de cabeza. Podés pasarla mal. Pero en el fondo. Todo lo que haces. Lo haces para vos. Lo haces para vos. Y eso no te lo saca nadie. Hoy vos podés trabajar. Trabajar de ingeniero. Pero es muy probable que trabajes para otro. Y es el mundo que nos toca hoy. Y acá vos trabajás para vos. Y estudiás. Y aprendés. Y las cosas que aprendes no te las saca nadie. Nadie. Por ahí te las olvidás. Pero las podés resucitar muy rápidamente. Si las estudiaste bien. Yo veo esto y veo. Que el Damián que hizo el curso de nivelación. No es el mismo que el Damián que hizo estadística. Ni es el mismo que el Damián que hizo el proyecto final. Ni en pedo. Pero ni en pedo. No, no, no. Cambié todos los días. No solo la manera de estudiar. Sino la manera de ver el mundo. Cuando en Matemática D conocí a la profesora Baragati. Ay, mi vida cambió. Empecé a estudiar de otra forma. A entender problemas que antes no veía. Empecé a ser más crítico. No solo con las materias. Sino con los profesores. Empecé a angustiarme mucho. Y a ser quien soy hoy. Esencialmente. Esta carrera me hizo ser quien soy hoy. Y estoy seguro de eso. Y aunque el promedio haya sido un 7.16. Bastante modesto. Llega a la conclusión de que la nota es una anécdota. Es anecdótico. Podemos hablar algún día sobre las notas. Y es todo un mundo. El tema de la calificación. Y qué sé yo. O sea, no me pone feliz ver esto. Ni ver el título. Muchos dicen, sueño con ser ingeniero. Sueño con tener un título. Y yo les digo, ¿es el sueño de tu vida? Sí. Y yo les digo, mirá que lo tenés. Podés obtener. ¿Y después qué haces con este plástico, este cartón? Es una cartulina. Una cartulina de la escuela. Que vas a comprar. Está impresa. Tiene un sellito. Y una banderita ahí. Todo muy lindo. Todo lo que quieras. Pero esto no hace nada esto. Esto es un certificado que dice que hiciste esto. Que aprobaste todos estos exámenes. No dice más nada. Lo único que tengo para decirle, gente, es que luchan por disfrutar esta etapa. Si tienen la suerte. Si tienen el privilegio. De poder estudiar. Porque no todos tienen. Pese a que es un derecho. Porque vos tenés. Cualquier persona tiene el derecho de poder estudiar. Aprender. Crecer. Desarrollarse. Y decir, che, yo soy capaz de hacer cosas. O sea, cualquier persona tiene el derecho. Pero sucede que en la práctica no pasa eso. No todos pueden. No importa. Esa fue mi experiencia. Oh, me quedó el cosito. Bueno, esa fue mi experiencia. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Si tienen algún compañero. Algún amigo o amiga. Que empezó a estudiar ingeniería. Y está perdido. Y no sabe muy bien qué hacer. No sabe qué se viene. Por ahí capaz que le sirve escuchar a un viejo de 29 años. Que le dice, che, no. Pasó esto, pasó aquello. Pero sepan también que. Una de las conclusiones a las que llegué. Que esto te hace ingeniero. Pero no te hace un buen ingeniero. ¿Se entiende lo que digo? Sos ingeniero. Pero no sos necesariamente un buen ingeniero. Para ser un buen ingeniero hay que ejercer la ingeniería y hay que estudiar más. Es decir, salirse un poco del ABC. Esto es un ABC. Estos temas, todos estos temas, que es muchísimo, son muchas horas. Es el ABC. Son fundamentos. Todo el mundo de control es todo un mundo. Es gigante. El mundo de comunicaciones es todo un mundo. Es gigante. Arquitectura de computadores, programación, es todo un mundo. Acá, ¿qué ves? Una introducción. Un poquito, un poquito. Para que tengas contexto. Y vos después puedas avanzar. Y decir, bueno, voy por acá. Y te metes de fondo ahí. Pero ya pasas afuera de la carrera. ¿Se entiende? Así que bueno. Hasta acá este video. Espero que les haya gustado. No se olviden que, y más que nunca la frase lo vale. Las cosas vistas como difíciles. Pasan a ser vistas como fáciles cuando no las entiende. Entonces, más bien. No hay cosas difíciles. Hay cosas que no entendemos. Gracias chicos. Nos vemos la próxima.